¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Muy buenas tardes, el día de hoy con nosotros el chef mexicano Pepe Correa del restaurante Viva México en Catar. Restaurante cien por ciento mexicano, ¿se imaginan? Ustedes estando en Catar comiendo barbacoa de borrego, pollo al pibil, tacos de pastor, en fin, la mejor comida mexicana en Viva México en Catar. Y hoy con nosotros el chef Pepe Correa. No se vayan, quédense aquí en Catar Fácil. Esto es Catar Fácil. Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista. Cultura, tradiciones, estilo de vida y mucho más. Resuelve tus dudas y acompáñanos en este podcast en colaboración con la Embajada de Catar. Catar Fácil. ¿Qué tal amigos? Pues como lo veíamos el día de hoy tenemos invitado de lujo. Antes de presentar al invitado voy a presentar a la gente que siempre nos acompaña. A mi queridísimo director de comunicación de la Embajada de Catar Abud Onji. ¿Cómo estás mi querido Abud? Hace mucho que no te veía, eh. No te dejas ver últimamente. Es que tú ya andas viajando a la luna cada semana y regresando por ahí. Ya nadie te ve, ya estás en otro nivel, ¿no? No, ¿cómo? Apenas esos ocho días ustedes no se aparecieron. Estuve con Yesenia. Ah, sí, cierto. Y ustedes, madre, ustedes son los que no se aparecen. Ustedes son los desaparecidos. Pero bueno, mi querido Héctor González Villalba. Hola. Director editorial de Medio Tiempo. Hoy venimos muy relajados, ¿no? Hoy venimos muy relajados de vestimenta. Así es, es como martes. Ah, no, es lunes, ¿verdad? Lunes casual. ¿Cómo es lunes, güey? Es jueves, güey. Ah, sí, es cierto, es jueves. Ya les sé ni qué día vio. Jueves casual, jueves casual. Es que es viernes, casi viernes. Viernes chiquito, dirían por ahí. Viernes chiquito, dirían por ahí. Este, sin albur. Pero bueno, oye, mi querido Pepe Correa, bienvenido a esta, a tu casa, a Catar Fácil. Bienvenido a este proyecto de Medio Tiempo y de la Embajada de Catar. ¿Cómo estás, Pepe? Tres de la mañana en Catar. Te ves muy despierto. Se me hace que te vas a ir de fiesta ahorita jueves también. Va llegando. Terminando esto, va llegando. No, no creo que va llegando. O sea, a las tres de la mañana. En Catar, no, yo creo que sí va llegando. ¿Cómo estás, Pepe? Este es un after entre nosotros. Es un after, ah, sí, es cierto. Ah, es un after. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo, todo bastante bien. Aquí ya tratando de zafarnos del calor del verano, pero todo muy tranquilo. Gracias de nuevo por la invitación. ¿Qué temperatura tienes ahorita? No, no tiene temperatura, güey. No tiene... Está rojo en la cámara, a lo mejor por eso. Este, treinta y tres grados, ¿eh? Se dice fiebre. Se dice si tienes fiebre, ¿no? ¿Qué temperatura tienes, Abud? ¿Qué es eso? Bueno, él entendió la pregunta. Así hablamos los cataríes entre nosotros, pues. Ah, es correcto. Es que yo soy... Ninguno de los dos cataríes, pero bueno. Yo soy de Morelia y a mí sí me han dicho temperatura, ¿no, fíjate? Claro. Oye, Pepe, platícanos. Diez años ya en Catar. Un mexicano en Catar. Hemos tenido la oportunidad, Héctor, de entrevistar a Yesenia, a mi querido Salcedo del tema de... Gabriel, perdón, Gabriel. Siempre se me va Gabriel. Se me hace que es medio codo. ¿De Spire? Sí, de Spire Academy. Está José Luis Font también por allá en Catar. Se me hace que se juntan los cuatro, los cinco y arman buen relajo, ¿no? ¿Qué hace un mexicano chef de Morelia en Catar desde así diez años? Platícanos, Pepe. Pues vine con la premisa de abrir el primer restaurante 100% mexicano aquí en Catar. Como bien lo acaban de decir, fue hace ya casi diez años. Y pues, así es, eso es lo que ando haciendo por acá. Afortunadamente hemos logrado compartir lo que es la gastronomía mexicana a estas latitudes. Y la cosa va bastante bien. ¿Y qué tal, qué tal, este... Obvio, a la comida mexicana a todos nos gusta, me incluyo en eso. Pero no te costó mucho trabajo, digamos, digo, yo no soy experto en tema de gastronomía, pero aquí cuando tú ves en México restaurantes de cocinas extranjeras, hasta cierto grado tienen que mexicanizar la comida o mexicanizar el menú, ¿no? ¿Qué tanto te costó trabajo cambiar algo de la gastronomía mexicana para adaptarse a la sociedad allá? ¿O quiénes son tus clientes? Si vienen muchos catarillas a tu restaurante o son más asiáticos o... ¿Cómo ves este tema ahí? Pues sí, fue un reto adaptar recetas, fue un reto buscar los ingredientes, fue un reto traer los ingredientes como la harina de maíz, que es una de nuestras historias más largas y chistosas que hemos tenido, porque aquí no encuentras, bueno, no encontrabas hasta hace un par de años maseca en ningún supermercado. Así es que en un inicio, cuando abrimos el restaurante, nosotros empezamos a hacer todo el proceso para traer nuestra propia harina de maíz, registramos el producto ante las autoridades de Catar, y así es como nosotros en primera instancia logramos traer harina de maíz a Catar, y eso es uno de los ingredientes que para la gastronomía mexicana es fundamental. Y a mí no me... A mí me quedó en claro, me quedó más claro cuando Silvia González, la dueña del restaurante, me dijo, aquí en Catar y en Medio Oriente, el arroz es como nuestras tortillas en México. Todo tiene que tener arroz, todo tiene que ir acompañado de arroz, y pues en México, ¿con qué no usamos las tortillas? Así es de que sí ha sido un reto. Una de las cosas que pues por la religión del país no podemos utilizar es el cerdo, así que en el restaurante tenemos pollo al pastor, tacos de pollo al pastor, que utilizamos una marinación especial que nosotros hicimos, y pues sí le da un poquito el sabor. Son muy bien aceptados por la gente, la verdad que son muy ricos. Y pues bueno, también tratar de... El reto de tratar de enseñarle a la gente, a los locales, a los extranjeros, que la comida mexicana no está cobel, ¿no? O esta cocina Tex-Mex, que pues es algo ya que mucha gente lo conoce y por favor piensa, ah, claro, en México se comen así los tacos, ¿no? Así es de que tratar de no enseñar sin pretensiones, pero nada más decirle eso, ya que lo que estamos haciendo aquí en el restaurante es como comemos el día a día en México. Sí, la comida Tex-Mex con el chile, famoso chile. Oye Pepe, la mayoría de tus, bueno, de los consumidores en el restaurante en el que trabajas, laboras, son mexicanos, son cataríes, ¿cuál es el perfil? La demografía del restaurante es diversa. Tenemos en los últimos dos años, año y medio después de la pandemia, nuestro mercado cataría ha crecido afortunadamente, pero principalmente hay mucho gringo viniendo al restaurante, recordemos que aquí hay una base militar importante, así que tenemos muchos estadounidenses visitándonos, al igual que europeos. La comodidad latina también se acerca mucho al restaurante y libaneses también aceptan mucho la comida mexicana, están un poquito más familiarizados. Y así es de que ya con el tiempo los locales, los cataríes, ya van identificando mucho mejor lo que es la comida mexicana. Y están un poquito... ¿Y qué pide ese consumidor norteamericano? Bueno, tenemos, a raíz de esto, sacamos una sección en el menú que se llama Tex-Mex, que tenemos que hacer con los tacos shells en México. Jamás lo... Sucumbiste, Pepe. Sucumbiste. Caíste en la trampa, Pepe. Caíste en la trampa de la comida Tex-Mex, del taco tostada, de ponerle cola a todo, del salsa tabasco. El chile. El chile con caja. Los frijoles así como dulzones, ¿verdad? Como con catsup. Sí, no, eso sí no lo hacemos. No hemos entrado tanto a esos niveles. Pero sí, mira, a raíz de que nuestro mercado también era muy importante, desde la parte gringa, dijimos, pues, bueno, no debe ser mi parte favorita del menú, pero pues la gente lo pide, así que tenemos que ponerlo. Sin embargo, es una de las primeras cosas que nosotros ofrecemos en el menú. Así es de que, mira, en el menú tenemos molcajete. Que los servimos en el molcajete donde preparamos la salsa. Ese platillo a los locales, a los cátaris, les encanta. Son mucho de redes sociales, son mucho de tomar videos. Por el molcajete, Pepe, y luego se lo llevan seguramente como recuerdo. Me han hecho ofertas, ¿verdad? Pero no, 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 ninguno quiere pagar lo que les pido por el molcajete. Ni modo. Pero sí les encanta, es muy llamativo. Cómo servimos el molcajete con la salsa burbujeando y todo. Y en ese momento les enseñamos cómo se tiene que comer, cómo se tienen que hacer ellos mismos sus tacos. Y es una experiencia muy buena que lo toman, la verdad, de la mejor manera. Porque sí les estás dando a conocer una parte de la gastronomía mexicana que a lo mejor ellos no se imaginaban. O como lo decíamos anteriormente, tenían como que esta idea de que la comida mexicana son burritos y taco shells, ¿no? Que es una mentira. Así es de que gracias a... Oye, Pepe. Sí, dime. Pepe, a ver, platícanos de esto. Ya te decía Héctor, ¿no? ¿Cuál es el perfil del consumidor, del comensal que va? ¿Qué es lo que ofreces? Pero a ver, dime, ¿qué es la especialidad? Aparte de este molcajete que me dices, platícale un poco a la gente. Sobre todo va a haber muchos mexicanos, ¿sabes? Perfecto, Pepe, que hay muchísimo mexicano que va a ir al Mundial. Por ahí hemos estado consultando con José Luis Font. Claro. Que somos, yo creo que, la primera gran fuerza junto con los argentinos, los brasileños, que van a estar ahí en Catar. Pero platícala a la gente, vela enamorando. Desde ahorita vela enamorando y dile qué es todo lo que puede encontrar. Ya decías que arroz, pero por ejemplo, voy a aventar ahí y tú me vas a corregir. No sé, mole, hay pozole, hay tacos normales. Hay que platicar a la gente, enamórala, enamórala. Dile qué puede disfrutar de la cocina del chef Pepe Correa. El menú es un menú amplio, es un menú donde pueden encontrar desde enchiladas suizas. ¿Cómo? Pero son suizadas. Pero son muy mexicanas las que hacemos nosotros. Desde enchiladas suizas, guacamoles, ceviches, aguachiles. Tenemos una gran variedad de tacos. ¿Aguachiles? Barbacoa, muy rica, que ese platillo en particular también es muy aceptado por los locales porque ellos comen mucho borrego. ¿Barbacoa de qué? De borrego. Claro, como la barbacoa debe ser, Víctor. O sea, no esas cosas que barbacoa de res, barbacoa de borrego, la típica de... No, enchilada o blanca, porque la blanca es hidalguense y la enchilada es costeña, ¿eh? Enchilada. Oye, Abud, tú ya también eres mexicano. O sea, eres chilango, aparte. Abud come hasta tacos de tripa. Come tacos de tripa. Te iba a meter una alboreada terrible, pero ya no lo hice. Pero a ver, Abud, ¿de qué es la barbacoa, Abud? ¿De qué es la barbacoa, Abud? La barbacoa es borrego. Claro, claro. Aquí vamos con todo. A la gente del norte del país creo que no le va a gustar mucho este tema. Pero a ver... Y consomé. Y consomé. Y consomé. Que no puede consumir más sin consomé. Y una coca. De vidrio. De botella de vidrio. Oye, hablando de costos. A ver, vamos a... Primero, hay que decirle a los que nos están escuchando que el restaurante se llama Viva México y dónde se encuentran las dos sucursales exactamente en Qatar. Muy bien. Una de las sucursales que es la más antigua, ahorita ya tenemos alrededor de cinco años con esa sucursal abierta, se encuentra en la isla artificial que se llama La Perla. Este es un punto turístico muy bueno para todas las personas que vienen a Qatar. Se encuentra exactamente... Bueno, La Perla se divide en secciones, en áreas como tal. Y nuestro restaurante se encuentra en Canat Cartier. Que, bueno, si se meten en Google, pueden buscar fotos de este lugar. Mucha gente le llama La Pequeña Venecia. Es una inspiración Qatar y que hicieron ahí con casas de colores, apartamentos de colores. Un lugar precioso, muy tranquilo. Ahí está una de nuestras sucursales. Y a principios de este año abrimos nuestra segunda sucursal en otro punto muy estratégico, muy nuevo y muy padre de la ciudad que se llama Mushairí. O Mushairí. ¿Algo tú me puedes decir si la estoy pronunciando bien o mal? Está más céntrico, está al lado del Sur, muy cerquita del Cornish. Y creo que va a ser muy importante porque también ahí está muy cerca el Alvida Park, el Parque Alvida, que va a ser una de las pantallas más importantes para la Copa del Mundo. Y si yo voy, por ejemplo, y pido unas enchiladas suizas, mexicanas. Muy bien. Más o menos cuánto sale el plato. Te pregunto porque la gente está como, dicen, es que Qatar es muy caro. Y sí, hay cosas que son como cualquier otro país. Encuentras cosas más caras, otras más baratas. Más o menos el presupuesto para una comida en tu restaurante. ¿Cómo anda? Pues primero te voy a dar un rango de precios. Nuestros platillos fuertes, hablando desde los tacos. O sea, ya una carne asada que servimos, parten desde los 45 reales hasta los 130 reales. Que en dólares... Si tú vas... ¿45 reales? 45 reales, está bien. Para las matemáticas, para que lo haga. Estamos hablando de ocho dólares aproximadamente. Ese es como que un rango del más barato a lo más caro que sea. ¿Cuánto? Ocho dólares un platillo. ¿Ocho dólares un platillo? Sí, 160 pesos. Ni en el Samuels, güey. Ni en el Samuels. Enchiladas suizas en el Viva México de Pepe Correa, que en el Samuels de los Ajotulejos, negro. Ponle 10 dólares, pues. Te estoy dando esa gama de lo más barato a lo más caro. Ahora bien. ¿Qué es lo más caro, Pepe? O sea, ¿qué es el platillo más caro en Viva México? Lo más caro que tenemos es una carne asada que nosotros le decimos Viva México Mixed Green, que está en 130 reales. ¿Y cómo la preparan o por qué está tan cara? Bueno, tiene carne, tiene camarón, tiene pollo, tiene pimientos asados, tiene queso asado, tiene una quesadilla, la hacemos con guacamole y con tortillas al lado. Oye, Pepe, eso es un alambre. Es que no está mencionado. O sea, ¿qué me cuenteas? Acá cuesta 40 pesos, Pepe. Sí, o sea, los precios son aceptables, digamos. O sea, esa... No, son, la verdad, están muy buenos los precios. Ahorita estamos haciendo la conversión, en realidad, las enchiladas son alrededor de 246, 250 pesos, que es la conversión de más o menos 45 reales. A ver, yo te quiero preguntar algo. Ahorita decías, fíjate, tocaste un tema bien importante, bien interesante, Héctor Abud. Pepe decía al principio, ¿no? El tema del maíz de maseca. Decías justo el tema de maseca. Platícame un poco, platícala a la gente, ¿cómo está el tema de los demás ingredientes? La cocina mexicana, por ejemplo, el achiote que decías, toda la gama de chiles que existen, muchísimos chiles secos que se utilizan en la gastronomía mexicana. O sea, estos ingredientes que me imagino van a ser complicadísimos, platícame un poco cómo es la logística. Hay una especie de central de abastos, ¿ustedes piden directo por algún tipo de mensajería? No sé, no tengo idea. La verdad, se me hace muy complicado entender cómo es el tema de logística, el tipo de pescado, el tipo de marisco. Platícale un poco a la gente cómo es esta distribución, en dónde compran ustedes los insumos, para hacer comida verdadera mexicana. Porque de repente, Héctor, vas a Europa y vas a un restaurante mexicano y lo menos que es, es mexicano. Dice tacos, quesadillas, pero en realidad no te dan los productos el sabor real de México, ¿no? Es un tema bien complejo. En un inicio, cuando abrimos el restaurante, era aún más, porque no encontrábamos los ingredientes con ningún proveedor. En un inicio, había nada más una compañía que intentó traer, intentó meter en diferentes restaurantes, chiles secos, guajillo, chile pasilla, chile chipotle, todo seco. Y como no había una demanda fuerte, pues evidentemente dejaron de traer ese producto. Ahí es donde a nosotros se nos complican las cosas y literalmente, persona que iba a México y la conocíamos, le decíamos, tráeme 23 kilos de chile guajillo en la maleta, porque ya no tenemos, ¿no? Así es de que es un tema complejo. Actualmente es un poco más fácil, porque ya hay compañías que ya están trayendo producto mexicano, porque ya hay algunas otras opciones de restaurante tecnec o restaurante también un poquito más mexicano. Así es de que ya se ha facilitado un poco más el acceso a esos productos. En casos de emergencia, como lo acabas de decir también, casos de emergencia que nos quedamos sin un producto, en alguna compañía de mensajería los pedíamos de Estados Unidos y nos llegaban... Al par de semanas que los pedimos, es uno de los temas que más trabajo nos ha costado. Y vuelvo de nuevo a lo de la harina de maíz, ¿no? Cuando nosotros traemos por primera vez la harina de maíz aquí a Qatar, pues un proceso que estuvimos detrás de todo este proceso, pues seis meses. Fue una cosa de locos todo lo que tuvimos que pasar para traer la harina de maíz. Actualmente ya hicimos un convenio con uno de los supermercados que lo hicimos con nuestro medallita en el pecho. Gracias a que nosotros hicimos este convenio entre un proveedor de Estados Unidos y un supermercado local, ya puedes encontrar maseca en los aparadores de este supermercado. Así es de que sí, ha sido un proceso sumamente largo, ha sido un proceso, la verdad, de mucho trabajo, pero poco a poco se ha ido facilitando esto para los nuevos restaurantes que van a venir. ¿Y tienen permiso de alcohol en el restaurante? Que eso es lo que muchos preguntan. Mira, después de un sinfín de reuniones y cosas, había una... Antes de que el COVID, antes de la pandemia del COVID, ya había como que un cierto rumor de que iban a licenciar restaurantes en La Perla para que tuvieran alcohol. Viene todo este cierre debido al COVID y se para el rumor, se paran muchos de los ministerios aquí de Qatar y no dicen nada. A inicio de año, ya con las cosas un poco más activas, ya empieza otra vez a surgir el rumor y por ahí de... Yo creo que de abril o de mayo ya tenemos un primer acercamiento de oye, les gustaría tener la estancia de alcohol, etcétera. Y pues bueno, ahorita ya felizmente les puedo decir que ya estamos a día de que podamos destapar la primera cerveza y en vivo a México. Es un proceso que ya está hecho, ya tenemos la licencia, así que ya estamos a nada de ser feliz. Esa es una gran noticia para toda la gente, creo. Me dice, claro, estoy fascinado con eso. ¿Solo cerveza o también vino de botella? Vamos a iniciar con cerveza y vino de mesa y campaña nada más. Oye Pepe, yo tengo una duda y pregúntame, perdóname, pero yo creo que es muy legítima. ¿Quién en su sano juicio que no sea mexicano puede pedirte en tu restaurante que no sea mexicano? Agua Chile, eso es puro alumbre, Pepe. Mira, qué bueno que me preguntas esto porque estábamos hablando hace rato de la adaptación, de la comida, etcétera, esta tropicalización que decía Bud, que vas adaptando la comida a las regiones en donde estás, ¿no? En un inicio nuestra... Bueno, para empezar, mucha gente cree que la comida mexicana es toda picante. Del plantillo A al Z todo es picante. Así es que en ese proceso de aprendizaje que nosotros también asamos empezamos con un menú y con cositas así muy picantes, a lo mejor no tanto para nosotros, pero aún latino era un nivel de picante superior, ¿no? Así es que con el proceso y con el paso de los años fuimos mediando todas nuestras salsas, todas nuestras preparaciones, no las fuimos haciendo tan picantes en este caso como lo acabas de decir el aguachile. Sí, tiene cierto picor pero no es un aguachile como nos lo comemos allá que con dos camaroncitos ya estás aventando fuego. Sí, es correcto. Ahí te acabas los 23 kilos de chile, ¿no? ¿Qué mandas a pedir? Sí, claro. Sí, es esto nada más... Dime, dime. Sí, nada más tropicalizamos las recetas, no utilizamos tanto picante ni tanto chile, que es una de las también de las cosas o enseñanzas que me llevo día con día en este país, ¿no? En México... Dime. ¿Dónde tienen sucursales o eso o hay una página donde puedan consultar y etcétera como para ir previendo una ida por allá? ¿Tiene que ir a comer al restaurante de Pepe? No, vaya a ser Pepe. Voy a hacer énfasis aquí porque Pepe, Héctor, todavía no te conoce. le hago platos. Desde que empezamos el programa con cada invitado busca una oportunidad para ir a catar. ¿Sabes? Por eso empezó hoy desde... Desde que empecemos está de que la comida, la gastronomía, porque quiere que tú le digas oye, veo que tú entiendes mucho de gastronomía, ven para trabajar conmigo. Esa es la idea. Un permisito de trabajo temporal. No, 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 no. Oye, Pepe, ahorita decías algo bien interesante y tienes toda la razón. No, pero lo dijo donde tienes sucursal. Ah, sí, es cierto. Ni si me va a dar charla. ya lo dije. Ahorita, danos las sucursales y a ver si ahorita con la magia de nuestros dos productores completamente aquí en vivo pueden armarse un súper aquí, un banercito para decir en dónde están. Si tienes una página, ¿tienes una página, Pepe? Súper, sí, 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 nuestra página de internet www.vivamexicocatar.com Esa es una. Tenemos nuestro Instagram arroba vivamexicocatar en nuestra página de Facebook arroba vivamexicocatar y este, nuestras dos sucursales, la primera está en La Perla, en este de la artificial y la segunda está en Montseiri Downtown, que es una de las zonas más nuevas de la ciudad, cerca del centro. A ver si ahorita el productor se puede ya se perdió, estaba anotando. Estaba anotando. El productor está aportando el menú para... uno de los dos tendría que poder echarlo. Un más segundo a veces, pero bueno. El amas ya se está durmiendo. Oye, a ver, ahora sí quiero... Ahí está toda la información. Ahorita, ahorita, a ver si nuestro productor que está trabajando en vivo. Oye, a ver, dijo algo Héctor, ahorita que me llama mucho la atención y que tú le respondiste del tema de la comida picante. Y tienes toda la razón, Pepe, o sea, en México hay una variedad impresionante de comida. Te quiero preguntar esto. Dentro de toda la... la gama que tienes de platillos y todo lo que tú tienes, ¿de dónde se carga más? O sea, tienes platillos oaxaqueños, platillos de Chiapas... Potosinos. No, Potosinos no tienen las enchiladas, güey. No, hay más, hay más. ¿Quién es para Luis Potosí? Se va a enojar la gente de San Luis Potosí. Les mando un beso, pero pues no tienen mucho, güey. ¿Qué sobre todo? Sí, tienes platillos de Tlaxcala, ¿no? Lo que es no viajar, ¿eh? Oye, este, bueno, si se van a juntar San Luis Potosí, Tlaxcala, Aguascalientes y Querétaro para pelearse por las enchiladas. Pero a lo que voy es la cocina oaxaqueña que es tan rica, la guerrerense, la chiapaneca, la michoacana. Platícan un poco a la gente, un poco si lo tienes así distribuido, porque, porque diste en el clavo, no toda la comida mexicana es este picante. Dime una que no sea picante, a ver, Pepe. Las enchiladas suizas. Le pones salsa. Enchiladas. El aloz, el arroz. El arroz. La capirotada. Dime que los frijoles son picantes en todos lados, a ver, dímelo. Sí, ¿le pones salsa? No, pero si la salsa, o sea, ¿de dónde es tu comida? O sea, porque ahorita me dijiste que hay barbacoa, que es primordialmente de Hidalgo, pero la tienes separadas por regiones, platícan a la gente eso. No, como tal, no hay una separación de regiones para el menú. Nuestro menú es un poquito más cargado al centro de la República Mexicana, un poquito más para las costas también, este, bueno, tenemos ceviche, tenemos aguachile, este, pero no, no tenemos una especialización así en esta, no sé, comida yucateca, por así decirlo, o michoacana, no tenemos nada de eso, traemos como que todo esto. ¿Cochilita pibil? Más de. Hemos hecho pollo pibil. No pueden comer cochinita. Por lo mismo el cerdo. Ah, perdón, claro, es cierto. Pero te puedes levantar un pollo al pibil. Para pibil, abre tu corazón y pruébalo, está muy rico. Voy a intentarlo. Oye, esta pregunta es para Abud. A ver. ¿Qué haces en la oficina del embajador? No, no, Abud. Oye, a ver, tú eres extranjero y llevas ocho años viviendo en México. ¿Qué te llamó la atención de la comida mexicana? Porque eso es parte, me imagino, de lo que vive Pepe día con día con los extranjeros allá de alguien que no está acostumbrado para nada a comer comida mexicana. Pues, a mí no me costó trabajo, ¿sabes? O sea, creo que me adapté muy rápido a la cocina mexicana en general y lo que me llamó la atención y sigue como número uno para mí y no sé si allá en Viva México o en Qatar tienen, pero todo tipo de mole. O sea, el mole para mí fue una gran sorpresa porque nunca entendí, nunca entendí esa esa mezcla de chocolate con chiles y todo frito y todo frito y aparte no tienes que prepararlo así. este, pues, creo que cada plato mexicano tiene su simbolismo. Ahorita es la temporada aquí en México del chile en hogada y qué simbolismo tiene, ¿no? Digo, la verdad, nosotros estamos acostumbrados en la cocina siria y libanesa porque yo soy sirio, estamos acostumbrados mucho a las calabazas rellenas, chiles rellenos, todo ese tipo de comida que se rellena con arroz y carne y pimientos y todo eso, realmente no sentí mucha diferencia. Estoy súper seguro, Agustín, que si tú agarras un europeo y lo pones a vivir aquí en México, sí le cuesta mucho más trabajo y yo creo que Pepe, estás de acuerdo conmigo que ya tienes casi 10 años en el Medio Oriente, son dos tipos de gastronomía diferentes pero muy parecidos en muchísimas cosas, ¿no? la grasa, la carne, lo frito, no es la comida. Las especies, ¿no? O sea, no necesariamente el picante, sino la carga importante de especies, Exactamente, sí, sí, sí. Claro, o sea, sí, bueno, dando un dato, tenemos mole en Viva México, tenemos mole poblano y unas enmoladas en el restaurante, si nos ponemos generosos y abrimos un poquito nuestra mente, el mole con todos los ingredientes y el chile, perdón, y el chocolate, que es uno de los ingredientes principales, si abrimos un poquito nuestra mente, parece, es como un curry, por ejemplo, hasta cierta pues proyección, parece mucho, porque es esta salsa espesa, llena de ingredientes, como lo son los curry, sí, estoy de acuerdo al europeo no come tanto frito como lo hacemos con nosotros o el mundo árabe, pero sí, creo que sí le costaría más trabajo a un europeo adaptarse a la comida mexicana, pero al momento en que preguntar cuál pastor, yo creo que todos se rinden a la comida mexicana. Muy bien, oye, y saliendo un poco, si me permites, Pepe, de las puertas de tu restaurante, vamos un poquito hacia tu persona, hace 10 años cuando llegaste a Qatar, pues seguro hubo un choque cultural, eso, o sea, no puedes evitarlo, a mí me pasó, y más para una persona que se dedica a la gastronomía, pues vuelves un poquito más analítico, ¿no? En temas de sabores, temas de elementos de comida o en el arte en general, ¿no? ¿Qué es algo que tú puedes decirles a tus paisanos que te están escuchando ahorita aquí desde México? Algo que dices, o sea, sí me sorprendió, pero nunca lo entiendo o hasta ahorita no lo entiendo bien, y otra cosa que tú dices, pues tienen que entender que es una cultura diferente, respétenla y pueden vivir o convivir bien con esta sociedad, ¿no? ¿Qué, qué, una anécdota o algo de tu experiencia de ese choque cultural en los primeros meses que tuviste allá en Qatar? Pues, si el choque, el choque cultural del cambio en un día hasta que es fuerte, es una, yo lo digo, con muchas personas que van llegando, amigos que llegaron en su momento, que hoy te ya son amigos extrañables, los primeros seis meses del proceso cuando llegas a Qatar son claves porque en esos seis meses todavía te quedas pensando o patinando de, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me fui de México? Tienes dudas, ¿no? Y si no tienes como que esta red de apoyo con los amigos que te están construyendo, sí es muy difícil padecerlo, el choque cultural es grandísimo, no te esperas que una sociedad actúe así, no te esperas que tenga recursos y costumbres distintas a las tuyas. Como que un ejemplo que tú dices guau, o sea, lo sentiste muy diferente, algo muy diferente. Bueno, es que no quiero sonar para este que no lo he oído pero la seguridad en este país es una cosa de locos, es una cosa que de verdad yo nunca la había percibido, de verdad, o sea, este libre tránsito en las calles, este, esta tranquilidad de salida. Sensación de tranquilidad, de seguridad. De verdad, eso es una de las cosas que lo digo, eso es lo que mantienen aquí en Qatar, este nivel de seguridad, este nivel de tranquilidad de la ciudad que hasta parece que es una ciudad que está en cierto letargo, pero es una ciudad sumamente activa. Ese choque, como se los decía, hace rato yo soy de Moira de Michoacán y las cosas sí están un poquito más caldeadas, pero el llegar a una... Un poquito más. De verdad, está así mesurado, ¿no? Pero esa sensación de seguridad no la cambio para nada, no es como tanto como anécdota como me lo pides, pero es ese tranquilidad de que ahorita a las 2.46 de la mañana de ahorita puedo salir a pasear a los perros y no va a pasar nada. Yo también, Pepe, pero regreso si los perros. No, ellos regresan solos a la casa. Oye, Pepe, a Bob te sacó de la cocina, pero yo te quiero volver a meter con esta pregunta. El platillo más exótico que preparan ahí en Viva México. ¿Viva México? Sí, ¿verdad? Viva México. De México más exótico no tenemos ninguno. De lo más exótico a lo mejor para los locales es el volcajete, pero exótico, exótico, pues no tenemos ningún taco de cocodrilo. Escamoles, un molito de chikatana, nada así. en algún momento trajimos huiclacoche e hicimos unas quesadillas de huiclacoche, pero eso sí es un sabor sumamente mexicano que no mucha gente local, extranjera les gustó, así que, pues bueno, eso fue lo exótico no por hablar. Y ahora yo te quiero preguntar otra cosa, ¿cuál es tu especialidad? O sea, Pepe Correa, ¿qué es lo que mejor le queda? O sea, lo que verdaderamente dices, esto es lo mío. Fíjate, yo no soy, yo no soy vegetariano ni nada, pero hace rato estábamos hablando de de la cochinita pibil, ¿no? ¿Qué hacemos pollo en ocasiones? Hacemos pollo pibil. Hace un par de meses hice una jamaica al pibil, como no tienes una idea, está, aquí hice unos tacos de jamaica al pibil, buenísimos, buenísimos, con frijol lip, la flor de jamaica, la flor de jamaica que usted hizo para... El carca de que le llaman acá. Bueno, tenemos un poquito de... se mezcló la salsa salsa de pibil, una salsa de habanero, frijoles molidos y quedó bien bueno el taco. ¿Se te acabó? ¿Tú quieres que te mande, güey, o qué? ¿Que te mande un tope? Un tope, a veces. Héctor, Héctor se quedó callado porque sí, hablaste de algo que no entendió. Sí, puede ser, puede ser. Como originario del estado de Oaxaca en colindancia con Guerrero, creo que la cultura culinaria sé mucho, amigo. No, hombre, aparte, yo creo que Guerrero, Oaxaca, sobre todo Oaxaca, ¿no? O sea, el tema de la oferta gastronómica, top 3, ¿no? 8 regiones, 570 municipios, perdóname. No, sí, obvio, obvio, Héctor, o sea, con todo respeto. Yo soy malísimo en la cocina y lo sabes. Oye, y bueno, cambiando un poquito el tema porque yo te voy a sacar a mi zona de confort. Este, a ver, hay mucha preocupación, o sea, este es el objetivo de nosotros aquí, es explicarle a la gente las cosas tal cual como están. No mentirles, no exagerar. Durante estos 10 años, algo que te pasó y dices, híjole, a todos los paisanos que van a venir, les voy a decir que tengan cuidado con eso. A lo mejor no te pasó a ti o pasó a algún conocido o un problema, algo que hizo, algo que está, se arriesga como contra la ley y tú dices, ojalá que todos mis paisanos sepan de eso para que no se metan en esta bronca. Porque a mí lo que me preocupa honestamente, o sea, tú lo dijiste muy bien y yo lo viví desde el otro lado aquí en México. Cuando vienes a vivir en un país extranjero, pues si llevas tiempo, meses, como dijiste, seis meses en adaptación. Pero es el golpe, el choque, perdón, es mucho más fuerte cuando vas de visita nada más. Entonces, a alguien que va a ir un mes nada más durante el mundial o menos, ¿qué le dices? Mira, esta cosita no me pasó a mí, le pasó a un amigo, pero que no manejen cuando anden tomando aquí, porque sí, pues acabó en la cárcel, esta persona que conozco acabó en la cárcel, la pasó muy mal y a vuelta de dos, tres días lo deportaron, porque sí lo cacharon. Aparte, de que andaba haciendo problemas ahí en la vía pública, etcétera, pues lo detuvieron, lo metieron al torito de por acá unos tres días y luego lo regresaron para su casa. ¿Tres días? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal están los toritos de allá en las cárceles? ¿Están bien o no? Mejor no, como dice. Yo no me dio, pero no me imagino que es un lugar agradable, la verdad. Oye, pero él vivía allá, él había ido de vacaciones. Él, él estaba trabajando por ejemplo, pero él vino a trabajar. ¿Qué hizo, oye? Duró muy poquito, porque a los tres, cuatro meses pasó esto, esto con, que lo, lo, lo cacharon manejando borracho y pues. Ah, bueno. Sí, eso es, es sumamente importante. Y lo digo porque a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿qué hago? Me voy, uso el metro, uso el Uber de acá o mejor renta un carro. Yo lo, eh, mi consejo es no, no compren, o sea, no renten un carro porque una, la ciudad va a estar, pues, con el tráfico, pues, muy restringido también y pues lo más fácil es el metro. Ahora le sumas como que toda esta perversencia del Mundial y pues no dudes que alguien va a andar medio borracho manejando, así que pues para que se, para que se arriesgue. Es muy importante, Pepe, que todos los que nos están escuchando sepan eso, ¿no? Que tomen las cosas en serio, que cuando te dicen no manejes tomado, que no lo hagas, porque si eso es, tiene sus precauciones, perdón, tiene sus resultados que sí son temas desagradables, ¿no? Pasar tres días en la cárcel, luego te sacan ahí a tu país y nadie te puede ayudar, ninguna autoridad. Claro, o sea, también, este, digo, en los usos y costumbres acá son distintos, sí, hay que venir con una idea de una sociedad sumamente respectuosa, hay que venir con una idea de verdad de que sí va a ser un Mundial distinto, pero para bien, con todo lo que tiene este, Qatar, pero es un Mundial para bien, así que sí, tenemos, yo creo, desde mi punto de vista, tenemos que traer como que un chip distinto, sí, estamos celebrando un evento mundial, un evento que está trayendo muchas cosas juntas, un evento después, un evento masivo después de una pandemia, también, como la que vivimos, pero sí hay que traer a colación el respeto, el respeto hacia, uno, el país, dos, los nacionales, y pues traer algo que es como que de enseñanza de la primaria, el respeto al uno por el otro, que es, yo creo que como funciona muy bien este país, respetándonos los unos a los otros y pues si venimos a una casa que no nos pertenece, así que tenemos que estar atento con eso. Yo creo que ahorita todos los que van a ir al mundial, Pepe, van a ir a pedir los tacos de Jamaica, entonces prepáralos porque si no los tienes en el menú te los van a pedir. Eso ni para el restaurante los hice, fue un experimento que hicimos que hubo unos años y yo... Bueno, ya te metiste la bronca solo, pero a ver cómo es. Oye, Pepe, tengo una duda respecto al restaurante, ¿tienen drive-thru? ¿Por qué loco? Como que da flojera llegar y sentarse. ¿No tienes servicio para llevar? Este, tenemos servicios para llevar, tenemos el Rappi de acá de Qatar que se llama, bueno, hay diferentes opciones, ¿no? Para entregas a domicilios. Drive-thru, como lo acabas de decir, pues tal cual no lo tenemos, pero... Ponlo, Pepe, yo sé lo que te digo, ponlo, ponlo. Dice que él te lo administra. Ándale, es el de la ventanilla. Sí, es el de la ventanilla. Oye, Pepe, pues la verdad está bastante interesante el tema de los alimentos 100% mexicanos hechos con un chef mexicano. ¿Cuántos más, cuántos mexicanos más trabajan ahí contigo? Este, actualmente estamos en la mitad de nuestro, de nuestro plantel es mexicano. yo ahorita estoy como mana, como experiente de las dos sucursales. Nuestro chef ahorita es mexicano, nuestros cocineros son mexicanos, nuestros meseros y meseras son mexicanos. Este, como lo decía hace rato, los dueños son mexicanos, así es de que somos el único restaurante encantado que tiene inversión mexicana, que encuentras a mexicanos en todos los niveles del restaurante, así es de que, pues, sí es una cosa que hace mucho la diferencia. Perfecto, pues muchísimas gracias Pepe, ha sido un gusto platicar contigo, platicar sobre todo de los platillos e invitar evidentemente a la gente, no solo a los mexicanos que estarán en Qatar, sino a todo el que esté visitado el mundial, independientemente de la nacional que sea, disfrutar de la comida 100% mexicana con ingredientes mexicanos. Con menos chile, con menos chile. Con menos chile. Mi querido Héctor, muchísimas gracias. No, pues gracias, felicítanos y mándale un saludo a los dueños que ahí les caemos luego. Ahí les caemos, a la señora Silvia González, yo anoté el nombre por si cualquier cosa. No se vaya a ofrecer. Bueno, gracias Pepe por tu tiempo, gracias por Agustín y Héctor como siempre, yo creo que este episodio pues, varió mucho la pena hacerlo a pesar de que te dejamos despierto hasta casi las 4 de la mañana, pero créeme que tus paisanos van a a escucharlo y valorar mucho todo lo que lo que dijiste. Ya se va a bañar y de ahí se va al restaurante. va a ir a la central a comprar a la central de Agustín y Chile Seco con el canastito. Pero bueno, muchísimas gracias Pepe, muchísimas gracias amigos, esto fue Qatar Fácil, un podcast de medio tiempo y la embajada de Qatar. Les mando un saludo, hasta luego. Esto fue Qatar Fácil, todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista. Mándanos tus dudas y acompáñanos en el siguiente episodio. Qatar Fácil un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Gracias.